¡Hola! Bienvenidos a una entrega más de Cuentos Aroncillo. En esta ocasión quiero hacer la entrega de una historia que llega a nosotros gracias a Océano Travesía. Es una historia llamada El monstruo de los monstruos. Y está escrita e ilustrada por Patrick McDonnell. Antes de comenzar, si ustedes quieren que esta tenebrosa historia llegue hasta sus hogares, solo tienen que visitar las librerías en línea de Gandhi, el sótano o incluso buscarlo en Amazon. Vamos a comenzar con el Había una vez. Había una vez tres amigos llamados Gruñón, Refunfunión y Pequeño Gran Catástrofe. Los tres pensaban que eran monstruos. Y cómo no pensarlo si vivían en un castillo oscuro y tenebroso. El castillo se ubicaba en una montaña oscura y tenebrosa. Alejados de la aldea, alejados de la aldea, Gruñón, Refunfunión y Pequeño Gran Catástrofe, de verdad, sentían que la maldad crecía en ellos y que su destino era ser monstruos. Ellos tenían diez palabras favoritas. No, 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 y no. Y si no me creen, cuando en las mañanas Gruñón decía, Vamos a ser menos malvados. Sus amigos respondían, no, dejaremos de hacer travesuras. No, 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 no. Los días pasaban y los tres amigos jugaban para saber quién era el más monstruoso de todos. ¿Quién podía groñir más? ¿Quién podía enojarse más rápido? Pero sobre todo, ¿cuál de los tres sería el más monstruoso de todos? Una tarde, Gruñón tuvo una gran idea. ¿Para qué discutir cuál de los tres es el mejor monstruo? Si podemos construir al monstruo de los monstruos. Un monstruo malvado, al que todos teman. Y por supuesto, el mejor monstruo del mundo. Sus amigos aceptaron el plan. Y entre los tres, trajeron todo para construir a su monstruo. Gruñón trajo engrudo y algunas vendas. Refunfunión trajo alambre. Y el pequeño gran catástrofe trajo hilo y una bota apestosa. Los tres pusieron manos a la obra. Cocían, vendaban, pegaban. Hasta que su creación estuvo terminada. ¡Ay, qué bonito! Y malvado, decía Gruñón. Pero, ¿cómo le vamos a dar vida? Pensó pequeño gran catástrofe. Ya sé, dijo Gruñón. Con la tormenta que se avecina, un rayo caerá y al monstruo vida le dará. Y así lo hicieron. Así lo hicieron. Apenas cayó la primera gotita de la tormenta, prepararon al monstruo para lanzarlo y que fuera alcanzado por un rayo. Cuando el rayo cayó y el monstruo regresó al castillo. Gruñón, refunfunión y pequeño gran catástrofe se acercaron para ver si tenía vida. ¡Ay, cuál va siendo su sorpresa que aquel monstruo se acertó! ¡Ay, se empezó a estirar! Se quitó las vendas de los ojos y empezó a mirar la habitación. Miró a Gruñón. Miró a Refunfunión. Y pudo ver a pequeño gran catástrofe. Se bajó de la cama. Empezó a caminar hacia ellos. Y cuando estuvo frente a pequeño gran catástrofe, ¡se acercó! Y les dijo, ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Refunfunión no tenía en mente recibir esa respuesta. Él pensaba escuchar gruñidos y quejas. Pero la verdad es que un gracias no era la respuesta que un monstruo esperaba. Pero el monstruo de los monstruos estaba sorprendido con todo lo que miraba. Le empezó a dar las buenas noches a los murciélagos. Le contaba cuentos a las tarántulas y saludaba con un besito a las serpientes que se cruzaban con él. Gruñón estaba más que decepcionado. Se supone que tenía que ser un monstruo. Monstruoso, temible, malvado. Cuando empezó a amanecer, el monstruo de los monstruos dio un gran gruñido y rompió una de las paredes del castillo para salir porque no cabía por la puerta. Ahí fue cuando Refunfunión dijo, ¡Va para la aldea! Seguramente va a asustar a todos. ¡Va a destruir con sus puños las casas! Y empezaron a seguirlo. Pero ¿cuál va siendo su sorpresa? ¡Ay, Dios mío! El monstruo de los monstruos entró a una panadería. Refunfunión no podía creerlo. ¡Querría asustar al panadero! Y como el panadero era bien chismoso, si lo asustaban, iba a correr con el chisme por todo el pueblo. Y así no habría duda de que los monstruos que habitan en el castillo oscuro y tenebroso eran muy malvados. Pero ¿cuál va siendo la historia? Que el monstruo de los monstruos no salía de la panadería. Los minutos pasaban, ni gritos se escuchaba adentro. Y en ese momento, ¡ay! Salió el monstruo de los monstruos con una bolsita de pan y diciendo, ¡gracias al panadero! Refunfunión, gruñón y pequeño gran catástrofe empezaron a seguirlo. El monstruo de los monstruos escuchó el mar cerca y quiso mirarlo. Iba caminando sorprendido de ver las gaviotas en el cielo. Cuando llegó a la arena, pudo sentirla en su pie y se quitó la bota apestosa para sentirla en el otro. Se sentó y empezó a mirar las olas. Junto a él, junto a él se sentó, gruñón, Refunfunión, refunfunión y pequeño gran catástrofe. Nunca habían escuchado el mar, ni habían visto las gaviotas. El monstruo de los monstruos abrió su bolsita de pan y a cada uno le dio un pancito con mermelada. Inexplicablemente, gruñón, refunfunión y pequeño gran catástrofe pudieron decir una palabra que su amigo les había enseñado. ¡Gracias! Y esa mañana, frente al mar, mirando las olas, nadie pensó en ser un monstruo. Y colorín colorado, el monstruo de los monstruos se ha terminado. Les agradezco que sigan estas historias. Nos vemos en la próxima entrega de Cuentos a Domicilio.